muchas son las historias que conocemos de generación en generación partiendo nuestra tradición oral y hoy te presentamos en ojo a la crónica bienvenidos a nuestro canal no te olvides suscribirte activar la campana para más vídeos y esta es la historia de calliope es la musa de la poesía épica y la elocuencia como las demás musas calliope es hija de zeus y mnemosine su nombre tiene como significado voz hermosa se le representa como las características de una muchacha de aire majestuoso llevando una corona dorada que indicaba su supermasía sobre las demás musa se adorna con guirnaldas llevando una trompeta en una mano y un poema épico en la otra en su nacimiento después de acostarse con demeter zeus se fijó en émosis señora de las colinas de eleuter en piería cerca del monte olimpo zeus estuvo con ella durante nueve meses entrando en su lecho sagrado alejado de los olímpicos pasados varios días mnemos y dio a luz a nueve hijas de las cuales la mayor fue calliope y es así como una de ellas fue prácticamente llevando la generación entre ellas clio mépole euterpe erato terpes y core urania talía y finalmente polinia calliope es en la mitología griega la musa de la poesía épica y de la elocuencia y la madre de orfeo fue la encargada de resolver la disputa entre perséfono y afrodita por la custodia de adonis es representada como una bella muchacha de aire majestuoso y con un poema en la mano como las otras musas calliope es hija y la persificación de la memoria también es una de las madres de rezo rey tracio que falleció en la guerra de troya y estrabón afirma que engendró con zeus a los coribantes algunas fuentes le han atribuido la maternidad de imenio el dios de los esponsales y el canto nuxial aunque otros afirman que esta era hija de clio se dice que quedó prendada del semidios heracles y que le enseñó la manera de consolar y reconfortar a sus amigos cantando en los banquetes zeus le encargó la resolución de la bochornosa disputa entre perséfono y afrodita por la custodia del seductor adonis caliope cayó al inframundo dos años después de la muerte de su esposo eagro y 12 años después de la muerte de orfeo su hijo es representada con la apariencia de una bella muchacha de aire sereno y majestuoso llevando en sí una corona emblema de superioridad frente a las demás musas y con un poema épico en la mano también es adornada con trompetas esta era la dedicada de inspirar a los mortales y dioses sobre poesías dramas poéticos y además de canciones y escritos simbólicos de teatros y otros encargada de inspirar elocuencia capacidad de expresarse en público en forma fluida elegante y persuasiva era una forma de expresar emociones de tal modo que produce convicción o persuasión en los oyentes mediante la lengua hablada o escrita de una forma llamativa y apropiada ella era la que inspiraba la elocuencia considerada la forma más elevada de los políticos por los antiguos griegos así de ser elocuente es tener la capacidad de comprender y ordenar el idioma de tal manera que sea empleado de forma agradable y con gran poder de persuasión este atributo no fue constante pues cuando la elocuencia llegó a ser en grecia la primera de las artes calíope que desde el principio había presidido el género épico presidió entonces la oratoria con este carácter aparece en la teagonía donde acompañan los reyes venerados lo cual quiere decir que era el poder de la elocuencia que debían poseer los reyes y los hombres de estado igual sentido le daban estoicos diciendo que representa la elocuencia de la hermosa voz del bello lenguaje que sirve a los hombres de estado para gobernar para dirigirse al pueblo y guiar por medio de la persuasión un epigrama de la antología dice con sentido más amplio que calíope vino a ser la musa de la ciencia y de la inspiración divina de las letras a pesar de la variedad de sus significaciones las imágenes de galíope son casi todas idénticas siempre se le ve representada con la figura de una mujer con aires de gran sabiduría es por ella que muchos de los mortales le rendían tributos y honores también como ofrenda llamándolas e invocándola para su mayor disposición en las palabras y en los escritos sobre todo en los debates de política y filosofía en la antigua grecia se le rendía honor y atributo debido que tenían que tener practicidad en las ideas y iluminación para poder otorgar más invenciones y también creaciones novedosas para el reino o el emperador estas ideas eran inspiradas por las musas en este preciso instante por la musa calíope quien daba y ofrendía una gran persuasión con las palabras a través de la oratoria o a través de los escritos palabras que eran inspiraciones místicas y divinas para así persuadir suavemente a los oyentes y esta es la historia de calíope la musa